Hola, ¿qué tal, Miquel? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través del podcast en Ideas de Negocios. Hoy me encuentro con Elisa García Barragán. Ella es directora de operaciones y cofundadora de Netsoft. Vamos a hablar de que 15 años ha habido una evolución en la implementación de la tecnología en la novela. Este es el tema que nos trae mi estimada Elisa. Y bueno, les doy un breve resumen de quién es Netsoft. Es un socio especializado, el más grande de Oracle, NetSuite, con oficinas en México, Colombia, Panamá. Y bueno, tiene un alcance en toda América Latina. Lleva 15 años ayudando a empresas a migrar a la nube. Cuenta con más de 100 integrantes especializados. Pero bueno, la recibo con muchísimo gusto a Elisa. ¿Cómo estamos, estimada Elisa? Te recibe Miguel Payares. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por darnos de tu tiempo para explicarnos, comunicarnos. ¿Quién es Netsoft? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Yo ya presenté ahí algunos datos. Corrígelos si tú gustas, querida Elisa. Pero ¿nos podrías dar un contexto general? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que hacen? Mira, nosotros como Netsoft somos una empresa que se dedica a distribuir e implementar NetSuite, que es un ERP en la nube. Entonces, dentro de todo este proceso, lo que nosotros hacemos es hacer el análisis de la empresa. Entramos a la empresa, entendemos todos los procesos que tiene la empresa, cómo los desempeña y ponemos ya el software, ponemos NetSuite para que pueda cumplir con toda la operación de cada una de las diferentes empresas. Lo importante es siempre hacer esta revisión de procesos bajo un esquema de mejores prácticas, proponiendo mejoras y ayudando siempre a nuestros clientes a que saquen el mayor provecho de NetSuite en su negocio y que con eso puedan llegar a obtener los resultados que realmente normalmente esperamos de un ERP o de un software que nos ayude a controlar toda la empresa, que nos ayude a controlar la información y conocer cómo está nuestra empresa en cada momento de nuestro día. Perfecto. Mira, me quedan algunas dudas, si me permites, Elisa, para hacer todavía estos temas que tienen términos especializados, que tienen ciertas características muy específicas del sector. Me gustaría que nos aclararas un poco estos términos, por ejemplo, NetSuite, ERP, ¿a qué hacen referencia? ¿Qué en términos llanos y sencillos a qué hacen referencia? Perfecto. Sí, mira, NetSuite es el software, el aplicativo que nos ayuda a controlar la operación de la empresa y justamente es lo que digamos que NetSuite podría ser la marca y los ERP y los ERP son todos los softwares administrativos que existen en el mercado que nos ayudan al control de la facturación, de los inventarios, cuentas por cobrar, el CRM, toda esta gama de aplicativos que necesitamos para tener centralizado o controlada nuestra operación de inventarios, todos los movimientos que tenemos en la empresa. Perfecto. Ahora, dos preguntas más. ¿Cuáles son estos procesos en los que ustedes o en qué áreas ustedes ayudan principalmente a las empresas o en qué procesos, en dónde está su principal ayuda, su expertise, el core business del negocio, en dónde impacta directamente? Mira, el tema de todo, de toda esta cadena de valor que nos da NetSuite al ser este aplicativo financiero, pero no nos quedamos nada más en ser el aplicativo financiero, sino tenemos mayores alcances. Entonces, NetSuite te da toda una cadena de valor en dónde tenemos el control de la facturación, los inventarios, empresas de manufactura. Entonces, entonces tenemos la parte de producción, el control de la planta, la parte de distribución y toda esta fuerza, el control de toda nuestra fuerza de ventas de saber qué hace tu vendedor, en qué momento tiene cada una de las actividades y cómo va manejando su forecast y su pipeline de ventas. Entonces, toda esta, esto es lo que nos ayuda NetSuite, nos da la información de punta a punta de tu negocio, podiendo tener esa visibilidad al ser un software en la nube, 100% en el momento que tú la necesitas y en dónde la necesites, ¿no? Perfecto. Creo que me queda muy claro, le pregunto a la audiencia también, si tienen alguna duda, qué les parece esta explicación. Creo que se aclara mucho más este tema de esta forma. Gracias a, si me permites, estimada Elisa, saludar a Gaby Medina, que dice, estamos atentos, qué buena noticia. Gracias a Nayadira, gracias Celia Ríos por los comentarios, Alma Beltrán, Marlén Rosas, gracias a todos los que están comentando. Si tienen una pregunta, adelante, pero se agradecen también los saludos. Mi estimada Elisa García, cofundadora de NetSuite, me gustaría preguntarte, en datos, en KPIs, en resultados, ¿cómo se ve reflejada la implementación de ustedes de NetSuite dentro de las empresas? ¿Hay un incremento o ahorros en alguna parte, aumenta la productividad? ¿Dónde se ve reflejado principalmente su impacto y en qué cifras? Sí, digamos que ayuda en cada una de las áreas, ¿no? Por decirte, primero, y muchas veces lo que muchas empresas padecen, ¿no? Los inventarios, el tener un control de tus inventarios, el tener la visibilidad, un poco evitar estos, no nos gusta llamar los robos, ¿no? Sino estos faltantes que de repente surgen por ahí. El poder tener ese control es algo súper importante en donde ayudamos. Y sí, te puedo decir que se disminuyen hasta en un 20% o más los faltantes de inventario. Por otro lado, en un contexto general de la empresa, lo que se hace normalmente con una implementación o lo que sucede es que optimizas un 20%, no a tu gente, pero sí tus procesos. Entonces, tú vas a tener mucha gente que recaptura información, que hace una serie de actividades repetitivas que realmente no son necesarias, sino se vienen dando por los diferentes aplicativos que usas para controlar la empresa. Entonces, sí se ha demostrado que por lo menos hay un 20% de efectividad en personal cuando tú implementas un ERP que ya te va ayudando a controlar la operación de todo tu negocio. Y obviamente, el tener como dirección los KPIs en línea. Es decir, en el momento que tú abres como director y entras a la aplicación, tú puedes ver hasta la última factura que acaban de hacer en la sucursal de Perisur o puedes ver la última factura que acaban de hacer en la sucursal de Mazarik. Y esto ha sido algo súper importante porque te permite ser proactivo y estar reaccionando muy rápido con el mercado. Que eso es algo que está sucediendo ya y nos obliga en este mundo a estar tomando decisiones muy rápidas para poder mitigar o para poder incrementar lo que esté sucediendo en el momento. Vamos a suponer en una tienda de retail, tú estás viendo que se está vendiendo mucho un producto y estás viendo que por el otro lado también tus inventarios están bajando. Pues desde tu centro de distribución en ese momento puedes mandar la orden para que se surta. Entonces, esta visibilidad y esta información a nivel dirección otorga muchísimo valor para poder optimizar toda la operación de la empresa. Perfecto. Creo que me ayudan y permíteme darte este comentario como periodista, Elisa. Creo que lo que yo entiendo es que esta digitalización facilita, acerca al director, al tomador de decisiones, a tener una claridad de cómo está su empresa. Para mí lo veo como un valor agregado, te vuelve más competitivo. Ahora que estamos necesitando todos de tecnología de competir, de tener pues algunas características adicionales en el mundo digital para hacer frente a todo este tema de la pandemia y a la férrea competencia que hay. Bueno, creo que este tipo de ERP es como tú le llamas y todo este tipo de programas, la digitalización, el subirse a la nube, pues sí representa una clara ventaja competitiva. Y bueno, nos da un dato, Elisa, que los procesos de los trabajadores se optimizan cerca del 20%, hasta un 20%. O sea, procesos que tal vez son ociosos, se repiten o algo, a esos tipos de procesos se pueden identificar. Bueno, ahora sí vamos con datos, si me permites, para ir al cierre de la entrevista. ¿Cómo está la empresa en términos de crecimientos? ¿Cómo están en términos de empleados? ¿Cuáles son sus metas para 2021? En cuanto a sus ingresos, ¿van a crecer? ¿Van a mantenerse estable? ¿Vienen expansiones? ¿Están invirtiendo? ¿Cómo están sus clientes también? ¿Tienen una base importante de clientes? ¿Esperan aumentarla o más bien mantener a los que tienen? ¿Cómo están en estos sectores y también en zonas geográficas del país y sectores? Perdona que te bombardé, te voy repitiendo algunas cuando tú quieras. Pero, pues en general, ¿qué bien hacia adelante? Sí, mira, es algo muy, todas estas preguntas que fuiste haciendo, si es cómo nosotros nos vemos como empresa, cómo hemos crecido, digo, nos fuimos una de las industrias favorecidas con el tema de la pandemia, porque obviamente fue un crecimiento obligado. Y un poquito retomando lo que decías tú y de cómo le da la visibilidad al director de la empresa, un comentario que quería hacerte es, mi socio dice que nuestros tableros que usa NetSuite, porque nos pone tableros gráficos y para que sea muy visible toda la información, él siempre lo compara como el tablero del coche, ¿no? Que te va dando los indicativos de cómo va funcionando tu negocio. Entonces, eso es muy importante en ese sentido. Y nosotros tenemos 16 años haciendo esto. Y obviamente podrás imaginarte que si yo te hablaba de un software en la nube hace 16 años, pues como que no éramos tu favorito. No, esto, digo, hoy por hoy, por ejemplo, comparando el uso de Internet, hace 16 años, solo el 10% de la gente que usa hoy Internet usaba Internet hace 16 años. Entonces, obviamente el mercado que no tenía, que podíamos abarcar nosotros en aquel entonces, pues era mucho, mucho menor. Tenía que ser realmente gente muy visionaria, que quisiera apostar al futuro, porque tampoco era que tuviéramos mucho el concepto y la filosofía de Internet. Entonces, a lo largo de estos 16 años hemos venido creciendo un 25%. Este 25% en los últimos cuatro años se ha mantenido. Y lo que vamos de mediados del año pasado, este año, llevamos un 40% de crecimiento. Nos hemos visto beneficiados porque si bien el gasto global de las empresas se redujo a nivel mundial, el 8% fue la caída mundial. El único sector que tuvo un incremento de un 6% fue el sector de la tecnología y el sector justamente de la nube. Entonces, ya hoy por hoy, todas las empresas usan en alguna forma la nube. O porque tienes tu correo en la nube, o porque tienes un aplicativo para controlar tus vendedores, o porque tienes algún software que utilizas en la empresa que ya está en la nube. Entonces, un 70% ya usa la nube. Este NetSuite, al darte toda la suite administrativa, entonces, tiene un mayor potencial de ayudar a tu empresa a dar el brinco y a dar un paso mayor a la tecnología. En cuanto a crecimiento, NetSuite también como empresa y como software ha sido galardonado y es uno de los softwares reconocidos por Garner Group como una de las empresas de mayor crecimiento y fortaleza en procesos. Hay muchas empresas en Estados Unidos que cotizan en bolsa y que su aplicativo administrativo es NetSuite. Entonces, esto también le da mucha fortaleza y valor para el crecimiento que necesitamos a futuro. Entonces, nosotros estamos subidos sobre NetSuite. O sea, somos distribuidores, lo implementamos, es nuestro core de negocio y el crecimiento de ellos, vamos nosotros muy apalancado con ellos, ¿no? Nosotros hace 16 años éramos el 5% de las personas que somos al día de hoy. Hoy ya tenemos, como bien comentabas, 120 gentes y obviamente tenemos un plan de expansión muy grande. Hemos venido contratando un tema muy curioso, por ejemplo, en pandemia pues contratamos muchos empleados. Ahora tuvimos nuestro festejo de 15 años, nos juntamos y cuando pusimos, bueno, todas las nuevas caras que nos veíamos físicamente porque durante todo este año fue a través de la computadora, pues sí, eran como unas 30 a 40 gentes nuevas que durante el periodo de pandemia se fueron contratando, ¿no? Entonces, nuestro periodo de crecimiento y nuestro plan de crecimiento es muy fuerte. Sí, por lo menos tenemos proyectado contratar 20 o 25 personas por Q en lo que nos falta de este año para lograr el crecimiento que estamos planteando y también expandirnos en otros países en Latinoamérica. Toda esta, digamos, globalización es nuestro foco. Tenemos muchísimas empresas que el corporativo está en México pero tienen operación en Colombia, en Argentina, en Chile. Grandes empresas como los startups más famosos, ¿no? Un Rappi, un Kavak, empresas de diferentes giros. Entonces, la ventaja de poder pensar que tú vas a poder llevar tu negocio a un nivel global con la misma aplicación, lo único que haces es prender más usuarios o comprar más usuarios, pero ya tienes toda la regla de negocio. El potencial de crecimiento que vemos es muy, muy importante a futuro. Perfecto. Oigan, pues, Elisa, gracias por esta respuesta y fíjense en la audiencia, la primicia, la importancia de lo que nos está diciendo Elisa, yo quiero matizarlo. Viene una expansión en Latinoamérica de esta empresa que ustedes están viendo, Netsoft. Viene crecimiento. 25 personas van a estar contratando, nos decía, por cada trimestre, a eso se refiere. Van a estar creciendo en personal. Van a estar creciendo en Latinoamérica. Esto es un tema importante. Esto está mostrando hacia dónde va la tendencia, si me permites decir, Elisa. ¿Dónde está el mercado? ¿A dónde están apostando las empresas? Y bueno, aquí tiene una empresa que tiene ya, nos decía, 16 años en el mercado. Yo veo que no es el futuro y es el presente, creo que nos alcanzó. Y nos quedan muchas preguntas. Lo malo que ya tengo a mi entrevistado siguiente, nuestro colaborador Elisa, pero nos preguntaban, bueno, si, por ejemplo, nos decía Marlene, ¿qué consejos nos puedes dar a las empresas cuando cambiamos de software? También si en nóminas o pagos nos dicen a Yadira, ¿asistencia pueden ayudar? Y gracias a todos los demás que nos están saludando. También otra pregunta decía, ¿se ayudan a crecer a las empresas? Bueno, ¿te parece, mi querida Elisa, si dejamos esta plática hasta aquí? Esperamos tenerte por aquí pronto para dar respuestas a estas y otras entrevistas. Solo sí dinos, por favor, ¿dónde podemos saber más de Netsoft y de NetSuite? Bueno, tenemos obviamente la página web, es www.netsoft.com. Ahí nos pueden contactar, ahí pueden ver toda la información de NetSuite y ahí aparecen nuestros teléfonos de contacto. Y es importante la pregunta que hacían, ¿cuáles son las recomendaciones? Si me permites así rápido, nada más. Sí, 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 adelante. Trabajar mucho en el cambio y trabajar mucho con la gente. O sea, desgraciadamente, una persona puede tronarte un proyecto de millones de pesos. Entonces, trabaja mucho con tu gente, convence mucho a tu gente que el cambio es para mejorar. Y eso yo creo que te hace un proceso mucho más ágil y mucho más fácil. Excelente, pues Elisa, un gusto que empresas como ustedes sigan creciendo en medio de una economía mexicana que está cayendo, que cayó el año pasado 8%. Bueno, ustedes crecen a ritmo de 25% este año, 40%. Qué bueno que al menos haya noticias positivas en el sector de la tecnología. Te mando un fuerte abrazo, te espero pronto por acá y que tengas muy buen fin de semana. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.